Voy a estar atento ahora porque el cliente de Río Cuarto tiene la posibilidad, me parece que no es un centro directo, que es para remantar arco. Fernando Berucci, con el derechazo, va a tener que intentarlo. Recomoda la barrera rozada, no quedó nadie a hacer contra, no quedó nadie tampoco para defenderla nomás. Se termina quedando el propio Martín García, nomás por detrás de la niña de la pelota, pero atención, porque aquí se va a venir Fernando Berucci, es arco directo. Por parte de Berucci, intentando buscar el primero, en unos instantes ya de este segundo tiempo. Sigue acomodando la barrera rozada, sigue esperando nomás Berucci, que se va a ir para el derechazo, a ver que inventa Berucci por arriba. Desvigado nomás, amigo, se salva nomás Belgrano, era lindo nomás perjudicante esa. Me lo decía Adelemi también recién, muy pedo de Pablo, que no se anda. No llegaba con la cual el goleo, no llegaba. Repone Berano, capaz sirve un poquito más como advertencia. Como una alarma para intentar respetar un poquito el partido, amigo. Saca Régola, rozada. Otra vez para Oliver. No se desprende nada, y lo veo también un poquito más trabado. No hay ese dinamismo, a ver, en otros par deos. La bocha de Régola, lo pone a correr ahora a Paulito Vegetti. A ver si le aguanta Vegetti, está por la zona de la área. Y la perdió nomás Oliver en el sector, centro nomás por parte. Intentaba Paulito Vegetti, se pierde la pelota. A ver la ofensiva de Berano.